Muy bien, bueno, primero decirles que estamos muy contentos de que la Universidad Panamericana sea sede de este seminario de negocios y franquicias. Decir que justamente la universidad nació siendo parte de un grupo de personas, de empresarios, hace 35 años, lo que significa que estamos realmente comprometidos con el sector empresarial. ¿Hacia dónde van los negocios? Pues hacia todos lados. Entonces, México yo creo que tiene una posición privilegiada. Hoy en día, aunque el marco legal está un poco en riesgo, hay que decirlo, México ya ha caminado muchas décadas, de tal manera que su sistema de negocios, su marco normativo, sus instituciones son fuertes, hay que reforzarlas desde luego, pero México es la doceava economía del mundo y esto pues no se puede revertir de la noche a la mañana. Entonces, sea un espacio de diálogo, yo creo que es importante para los expertos en estos temas. De hecho, así siendo muy puristas, la Bonaterra comenzó siendo una franquicia o ya desde su inicio como tal pertencía al sistema. No, de hecho fue hasta el 2007. Cuando ya se integró. Se convirtió en una sede más de la Panamericana, pero empezó siendo una universidad privada, privada de todo. Sí, absolutamente. Ustedes la conocían en sus inicios y es muy bonito ver justamente el campus que tenemos hoy en día. Oye Antonio, bueno, sé que este evento es de franquicias, pero ¿qué impresión lo que han estado haciendo ustedes en ingenierías? Sí, bueno, hoy tenemos siete programas de ingenierías, treinta programas de posgrado en todas las áreas de la universidad y pues es una de las áreas muy fuertes del campus. Participamos en gran parte de las competencias a nivel internacional, principalmente el tema de robótica, de bioelectrónica y de inteligencia artificial. Estamos justamente comenzando la maestría en inteligencia artificial, que es uno de los primeros que se tiene a nivel nacional. Entonces también ahora es una realidad, es un mundo por explorar todavía, pero académicamente ya hay las bases para que se pueda lanzar este programa. Lo que pasa es que la Panamericana, perdón, luego la jueza de la costumbre, en esto la inteligencia artificial que llevan diez años, ustedes de ventaja. Sí, el programa tiene, de hecho fue la primera licenciatura a nivel nacional. Ajá, sí, sí. Y tenemos ya varias generaciones de egresados. Efectivamente, el programa inició por ahí del año 2012, 2013, más o menos. ¿Sus egresados dónde andan? Bueno, el otro día me entrevistaban justamente y les compartí un dato que puede ser alentador o no. De cada diez egresados que tenemos en esta carrera, nueve hoy viven en Estados Unidos. Los mandan llamar de varias empresas, principalmente en California y en Seattle y en Washington y les ofrecen sueldos muy atractivos. Esto al final es una fuga de talentos, pero también es una oportunidad para que México pueda ofertar mejores empleos. ¿Alguien con talento no debe de ver el aspecto económico como un pretexto? ¿Hay oportunidad aquí en...? Sí, yo creo que, a ver, y lo tengo que decir abiertamente, este gobierno en particular, la gobernadora, ha puesto el foco y ha trabajado muy fuerte para que justamente varias empresas no solamente se establezcan en el estado, sino que tengan mejores puestos de trabajo, más enfocados en el tema técnico y en consecuencia estén mejor remunerados. Oiga, rector, ¿por qué la gente se resiste tanto al inglés? ¿Es cultural? ¿Qué nos pasa? Bueno, a ver, en fin, a ver, yo creo que no sé si se racista o no la gente. Yo estoy convencido que un segundo idioma, un tercer idioma, ya no es una herramienta o algo adicional como hace varios años sucedía. Hoy ya es un requisito, diría yo, básico para que una persona pueda encontrar una mejor oportunidad profesional. Sí creo que históricamente México ha tenido deficiencias en el sistema público, pero ha ido mejorando y en las instituciones privadas, pues yo les puedo decir que hoy por hoy es un tema como cualquier otra materia. Es decir, incluso alumnos que llegan a la universidad ya tienen acrédito el TOEFL o el TOEIC y varios de ellos lo van adquiriendo a lo largo de los semestres. ¿Y les da usted la opción del tercer o cuarto idioma? Así es, aquí en la universidad tenemos principalmente lo que es el alemán y el japonés. Ok. Señor rector, no sabe usted cuánto...